La Revancha del año pasado Bueno Teté, ya con diciendo, qué noche Teté Qué noche, qué noche Aparte mira, Mercedes no puede estar más divino Hoy cuando venía por la ruta Entré acá en la ciudad Los árboles y todo Dije qué alegría Y aparte que nos acompaña esta temperatura Después me vine para acá Esta plaza Que siempre es tan pródiga Siempre nos recibe también Y hoy está fantástico el escenario Que han armado acá Yo digo que es el mejor anfitrión que tengo Y la pega con el tiempo Es terrible, evento que hay Un sol impresionante, llueve toda la semana Tiene que saber qué pasa Tiene que ver con la fiesta Porque lo que pasa en este encuentro Es como que es una fiesta Todos los años la gente Porque viene la familia, viene todo el mundo Hemos venido en años más difíciles En años más fáciles Y siempre hay una sensación de fiesta Que es lo divino, ¿no? Y poder de alguna forma Bueno, públicamente agradecerle a Tete Que nuevamente nos dé su agenda Un día en el año para nosotros Que lo hace Ya mañana en la radio también Mañana en la radio, sí, sí, sí Siempre lo hace Siempre lo hace El desfile El desfile es un evento más Del calendario de eventos de la ciudad Que eso también es muy importante Porque eso habla de una continuidad Exactamente Y habla de mantener, digo, una fecha Y a mí siempre me conmueven las señoras De la ALSEC Porque ellas son divinas Pero bueno, el trabajo que hacen Y también hay que pensar Lo que se trabaja en la prevención, ¿no? Y cómo todo se relaciona Porque este es un desfile Donde participa mucha gente Que es mucha fuente de trabajo Para mucha gente de Mercedes Porque hay mucha moda Y hay mucho movimiento Acá por suerte Las mujeres son muy elegantes Los hombres también Sí, también tienen lo suyo Y este, digo Y es toda una sinergia interesante La que se da, ¿no? Con la ALSEC Con la moda No nos olvidemos de Beto Bondanza Que vos sabés Debes decir una cosa Nosotros hace rato Que lo estamos viendo Yendo yendo para todos lados Bueno, con este evento Yo siempre digo Que en cada ciudad O en cada pueblo Tiene que haber un Beto Bondanza Porque, viste Que él sueña Y realiza el sueño Que es lo más difícil Porque todos soñamos Pero después de hacerlo Eh, Beto Mirá cómo se me ha venido Qué elegante que está Qué divertido Bueno, pero En la semana Nosotros lo vemos De acá para allá Y vemos a un Beto A un Beto Bueno Y el vecino Te está esperando Bueno, yo Pero aparte feliz Porque ya me voy encontrando En todo el país Con gente que me dice Soy de Mercedes Nos vemos Nos vemos Así que yo feliz totalmente ¿Te podemos hacer ciudadana En algún momento? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Trabajadores Y con empuje No existen Así que eso ¿Cómo llegó la relación con Beto? Bueno, con Beto comenzó Con un llamado telefónico Y inmediatamente Se vino a casa A Buenos Aires Y ahora no solo Yo lo conozco Sino toda mi familia Ya tengo salames Para llevar a mi familia A Susana Jiménez A todo el mundo Ya es una Hoy hablaba con Susana Cuando venía por la ruta Y le contaba Le digo No sabés lo que va a ser Esta noche Me decía Beto Que solés salir a cenar A almorzar Cuando venías de estos eventos Quizás la ciudad Como quien dice Sí, no La ciudad también Por supuesto Claro No, aparte Hay artesanos fabulosos acá Hay gente muy Muy Increíble Que hace cosas divinas Tengo unas cremas Que me regalaron el año pasado Que las uso O de todo Sí Bueno, Carlos No No, no Bueno Yo creo que No hay que agregar nada Creo que Ella sí hacía mención Y vos mismo lo decías Beto Lo decía en el otro medio televisivo Que nos hacía un reportaje afuera Que bueno Que Beto son las personas Que nos dan el empuje No solamente la idea Sino que Bueno, nos motivan como para hacerlo Uno ve el esfuerzo que se hace Y el esfuerzo también Y que quiero agradecerlo Públicamente A todos los comercios Que se han prestado Hoy me dijeron Que hay más de 20 casas Desfilando O sea que realmente Esto bueno Marca las claras De que Hay una voluntad en Mercedes De acompañar este tipo de cosas Y bueno Y la piedrita del escándalo La tiró Beto Así que Beto, cerrame todo este tema Bueno, qué puedo decir Gracias a Carlos Por darme el apoyo A toda su familia A todo el municipio Porque cada área Para mí Es como Vengo acá Como fuese mi casa Así que bueno A Teté Una amiga Y nada Este Entonces Qué noche Teté Qué noche Teté Bueno Muy buen cierre Bueno Teté Te agradezco Qué noche Mercedes Hoy Vamos a hacer Te agradezco la visita Siempre te esperamos Muchas gracias Muchas gracias Cariño para todos Gracias Muchas gracias 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 Bueno Qué mejor decir Que cerrado Con los principales De este evento El evento que espera Ciudadano Mercedes Nos vemos en la pasarela Nos vemos en la pasarela Parece que sale la mesa Sí ¿Está? ¿Quieres hacer más atrás del cartel? Claro Si se puede Sí Porque está medio Un poquito más juntos Un poquito más juntos Es que te crees Te agarres a buchitos Está atando Porque frío Me parece que no voy a tener Totalmente No ¿No? Si ya soy natural No voy a tener ¿Y esta limón? Te cambié Te evas No voy a dar Sí Si Que ahora te va a dar Pueda perfecta No